El estudio de Néstor Kirchner Bueno, un estudio que se pudo equipar gracias a la ley de medios de la democracia La ley de medios que también se aprobó durante el gobierno del kirchnerismo Y bueno, nos dimos ese lujo, esa emoción tremenda el año pasado Ayer les cuento a los amigos Volví a ver, no lo había visto nunca nuevamente el programa con Cristina Y bueno, sentí la misma emoción de saber que estuvo acá Que fue el único canal de televisión al cual fue Cristina en muchísimos años Que eligió que fuera acá en el barrio Padre Mujica, en la villa Y después cuando estuvo, habló con los vecinos y dijo Es el lugar donde más segura me siento, ¿no? La villa es el lugar donde más segura me siento Bueno, una cosa muy linda Y bueno, la cuestión es que estamos hablando ahora aquí en este estudio En el estudio de Néstor Kirchner Con vecinos, con referentes, con militantes, con dirigentes políticos, sociales Que desarrollen su tarea política aquí en el barrio Algunos viven en el barrio, algunos otros no Con el caso de Maru Para charlar un poquito de lo que va a pasar el domingo En las elecciones, en todo el país, pero fundamentalmente en el barrio Me parece que es importante Así que bueno, estamos con Maru Que es del horniguero, también está al frente del bachillerato Con Walter, con Mirta, con Huanco Todos vecinos conocidos por ustedes Los ven caminando las calles Y ocupándose de las preocupaciones y de las necesidades de los vecinos Todos los días, desde hace tiempo, no hoy en campaña Así que bueno, bienvenidos al canal Maru, contanos, ¿qué está pasando en el barrio? ¿Cómo lo ves de cara a las elecciones? ¿Qué está pasando con la gente en realidad? Yo creo que, gracias Milcy por la invitación La verdad que es un lujo estar en este estudio Que como vos decías hace un año estuvo Cristina Y que además admiro cómo subió la escalera con los tacos Siempre que la subo No, hay un secreto Hay un secreto, no me lo cuentes porque Vino sin tacos Ya me parecía Ya me parecía que era muy difícil La verdad que yo creo que el barrio está muy expectante Respecto de lo que vaya a pasar el domingo Porque la gente está muy preocupada Los vecinos y las vecinas de la 31 En particular, pero la ciudad de Buenos Aires en general Notan que hace 18 meses la situación es distinta Si bien nosotros en la ciudad gobierna el macrismo hace más de 10 años Creo que lo que vivimos en los últimos 18 meses Es que ya no está ese colchón del gobierno nacional Que permitía con determinadas políticas vivir mejor en la ciudad Eso no está, eso se nota Hay muchos vecinos y vecinas que han perdido el trabajo Hay muchos vecinos y vecinas que antes llegaban a fin de mes Y ahora no llegan Incluso también la posibilidad de los más chicos De seguir estudiando Todos esos sueños y esos proyectos Se ven coartados Entonces yo creo que en el barrio Eso, hay expectativa respecto de lo que vaya a pasar el domingo Me parece que en la 31 siempre ha sabido elegir a quién votar Creo que esta no va a ser la excepción El barrio sabe y agradece a los dirigentes políticos Que hicieron política de cara al pueblo Y de cara a los sectores más postergados Creo que esta elección va a representar eso también Y saben además que la opción de Cristina en la ciudad de Buenos Aires Es la lista de unidad ciudadana Así que... Walter, vos también hace rato Estaba en el barrio En algún momento vos estabas trabajando ahí en el SIC ¿No? En el ANSES ¿Estabas ocupándote en alguna de las áreas? No, no, no estuve en el ANSES No, no, no Me acuerdo de verte No, ese es Dani Dani está en el ANSES ¿Y cómo estás viendo el barrio? ¿Cuál es el problema? ¿Los problemas que está teniendo hoy el vecino acá? Como contaba Maru, digo, recién Hay una cierta preocupación por los vecinos Digo, el hecho de... Yo voy a hablar de la parte de los jóvenes En el cual hoy en día se ven imposibilitados de conseguir un laburo Digo, se vio directamente reflejado En la sociedad rural Cuando fueron a Expo de Empleo Cuando cientos de miles de jóvenes fueron a buscar trabajo Y se vieron frustrados directamente al no poder encontrar trabajo En el barrio pasa lo mismo Hay jóvenes que hoy en el día Tienen que elegir entre estudiar algo universitario O trabajar Porque no pueden sostener, digo La casa O la madre antes podría sostener sola la casa Hoy no lo puede Hoy tiene que laburar otra persona O tienen que laburar el grupo familiar Tienen que ponerse a trabajar Para poder llegar a fin de mes Digo, la gente que está preocupada Porque a veces los alimentos suben exponencialmente Que antes, ponen la ciudadanía porteña Por decirlo así Y les alcanzaba más o menos Para tirar más o menos dos, tres semanas Y hoy están llegando solamente a dos semanas Ven la dimensión directamente De lo que pueden comprar Y eso Pero vuelto A ver, digo El tema de los pibes, ¿no? De los jóvenes Acá de los vecinos más jóvenes del barrio Que vos estás describiendo Que nos estás contando ¿Estás haciendo un relato de campaña? ¿O vos lo ves con tus amigos? ¿En la calle? ¿En la manzana? ¿Eso está pasando? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Se les está complicando conseguir laburo? ¿De verdad? ¿O estamos haciendo...? No Es lamentable y es triste contarlo Porque es así Digo Hay jóvenes que O vi Y esto ha pasado siempre En el sentido de que Por ejemplo El tema del domicilio Ha pasado siempre Por lo menos en la capital federal Si sos de un barrio humilde No te toman Entonces muchos jóvenes Lo que optan es por tomar algún domicilio De algún conocido De algún amigo que es de afuera Conseguían trabajo Y hoy hay jóvenes que no pueden conseguir trabajo Digo Hoy están preparados Hoy están formados Tienen un nivel de preparación importante Que tiene experiencias Pero sin embargo hoy no los toman O los toman directamente Y les pagan muy poco Digo Trabajan entre 8 o 12 horas Y eso es lo que está también pasando en el barrio Digo Jóvenes que están pudiendo conseguir No sé Un trabajo que les pague bien Y que puedan Y que les permita por lo menos estudiar En un tiempo Pero eso no está facilitando Y Mirta Y con las compañeras ¿Cómo está el tema de las compañeras? Las mujeres están bancando Que son las que ¿No? Hacen doble laburo ¿No? Bueno Algunas compañeras fueron dejando el profesorado De cuando empezamos Y como acá Uno dice Están hablando por campaña No Hacen Como dicen Macrimon Hace viniendo Siendo gobierno Hace más de 10 años Y fue decayendo Quizás que no se dan cuenta O no quieren verlo O no lo quieren mostrar Pero sí Fue decayendo Y el rol de la mujer Es muy importante aquí Sobre todo en el barrio Porque la mujer Aparte de Querer estudiar Y salir Y sacar adelante a la familia También tiene que trabajar Y pone en balanza Que sigo estudiando Para mejorar Mi educación O me dedico a trabajar Y a levantar a los niños Y que quizás mucho Si elijo Buscar una educación pública Y creo que eso fue decayendo Que ya no la encontramos Porque muchos eligen No es mejor Una institución privada No No es mejor Muchos Conocidos Porque tengo hijas Y que han venido De colegios privados A una pública Porque la educación Estaba igual De igual a igual Pero fue decayendo Porque la fuimos Como el medio Los medios fueron Manoseándola un poco A la educación pública Yo creo que todo eso El rol El rol de la mujer Es muy importante No tan solo por ser A mí me pasa Personalmente Que elegí Seguir estudiando Por mí misma Porque vi que no Y esto ahora Que me veo Aquí enfrente De muchos compañeros En política Porque hay que involucrarse En la política No solamente Porque uno Lo deja Para después No Y fue En situación De la ganasta básica Para los alimentos Mucho Hay compañeros Que no llegan A fin de año Y muchos No No llegan Y muchos Fueron Despedidos Y solamente Por motivos De No piensan igual Que lo que están ahora Vos sabés que Hablabas Decías Lo de la escuela ¿No? Lo de la educación pública Ayer mismo Fíjate lo que son las cosas No ha sido un escándalo Pero Y de milagro No murió gente Pero 22 pibes En una escuela del sur El matadero En una escuela pública 22 pibes Y dos adultos Fueron internados Por una fuga de gas Por una estufa que no andaba Bueno No pasa nada Y todos dicen Que linda Que bella Que está la ciudad De Buenos Aires Que bonita Que está la ciudad De Buenos Aires Una cosa Claro Ahora Perforar Romper ese cerco Ese cerco mediático Es muy Muy complicado Yo La forma en la cual Y recién lo señalaba Creo que vos Mirá Hacías Bueno Hace 10 años El macrismo Gobierno de la ciudad De Buenos Aires Huanco Digo Los pibes Acá en el barrio Siguen teniendo que Caminar por el barro Para subirse a un colectivo Que los vaya a llevar Hasta una escuela ¿Cuántas horas Le dedican a los pibes De nuestro barrio A ser trasladados De ida y de vuelta Podían estudiar A un establecimiento educativo? En micro Ellos te dicen Que están trabajando Con el tema de educación Pero la verdad Que no No están haciendo nada Digamos Acá Nosotros Los vecinos De A31 Nosotros Perdemos tiempo Cuando Te traen acá Los micros Nos tenemos que trasladar A distintas escuelas De la ciudad Por motivo Que el gobierno De la ciudad Hace 10 años Que gobierna La ciudad De Buenos Aires No construyó Ni una escuela Acá Hoy La banderita Sigue siendo Sigue estando Coblazada Desde la banderita Se viene pidiendo De la comisión De padres Y de docentes Un polo educativo Para poder albergar A distintas áreas Educativas El gobierno De la ciudad No lo escucha Y bueno Seguimos nosotros Como vecinos Supriendo La problemática De educación Que tenemos Que estar Caminando Por este barrio Que todavía No está Del todo urbanizado Por eso Nosotros Venimos Como vecinos A decirle A la comunidad De la Villa 31 A los ciudadanos De la Villa 31 Que este domingo Votemos la lista 501 Filmo Mariano Recalde Para poder Ser mayoría En el palacio Legislativo Para poder Para poder Armar una comisión De auditores Audite La urbanización De la Villa 31 Realmente Que la plata Que pidieron Prestada Para la Villa 31 Sea realmente Para la urbanización De la Villa 31 No que No que la lleven A otro lado Y que no hagan nada Por esa misma razón Queremos ser mayoría En la legislatura Para poder auditar La urbanización De la Villa 31 Y que realmente La Villa de la Tierra Sea urbanizada Como dice nuestro dictamen Como dice la ley No que nos vendan Espejitos de colores Que hoy Como viene diciendo Que están urbanizando Que la verdad No están urbanizando Están mejorando Todo es mejoramiento De obra Y realmente Si no se aprueba La ley Por el palacio Legislativo No es urbanización Así que por eso Nosotros decimos Para mejorar La calidad de vida De los vecinos Para que Nuestra madre Nuestros vecinos Puedan Tener un colegio Y que puedan Sentirse garantizados De que Van a enviar Su hijo Al mismo barrio Al colegio Y que puedan Hacer Los mismos vecinos A un colegio Terciario O a un secundario Para todos Los vecinos La 31 La verdad que Hoy el gobierno De la ciudad No hizo nada De eso Por eso nosotros Decimos Queremos Queremos que Este domingo En la 31 Todos los vecinos Nos acompañen A la lista 501 Porque realmente El plan económico Devastador Que tiene Macri Contra los trabajadores Contra los humildes No hace más que nada Seguir excluyendo Y matando de hambre A todos los barrios Populares Y a toda la Argentina Por esa misma razón Estamos en este mismo canal Y agradecemos A TV Urbana Que nos cede Este espacio Para venir a decirle A toda la ciudadanía De la Villa 31 Que este domingo Nos acompañe Con la lista 501 Filmus Mariano Recalde Hay una realidad En el barrio Hay movimiento Hay trabajo Hay trabajo En cuanto al tema De las obras Están los camiones Están las cooperativas Eso El macrismo Lo esgrime Como un gran logro Y me parece Que eso Hay que detenerse Y explicarlo Un poquito Por un lado La cuestión De la ley Que vos hacías mención Esto es algo Que viene demorado Desde el año 2009 Cuando se sancionó La ley de urbanización Que es una obligación Que este gobierno tiene Que la estuvo dilatando Y Da de vuelta Omar No sé Si mezclamos un cachito Las voces Digo Préstamos 150 millones De dólares Del Banco Interamericano De Desarrollo Ahora También Uno tiene Cierto temor De decir Bueno Estas cooperativas Que están trabajando Están siendo contratadas Por el gobierno Los vecinos del barrio ¿Cómo encargarán La elección? Teniendo en cuenta Esto Yo tengo mi laburo Ahora estoy trabajando En la cooperativa ¿Pongo en riesgo Mi trabajo Si pierdo acá El macrismo? Son preguntas A las cosas Hay que darles respuesta Porque me parece Que en muchos vecinos Eso va a jugar Un factor importante No sé Como lo vemos Maru Sí Digamos También Está buena la pregunta Milzi Para ordenar Y para dar claridad Respecto de que se vota Que no es un cambio De gobierno Y no es un cambio De gestión Que la gestión Del macrismo En la ciudad Y a nivel nacional Va a seguir Por dos años más Lo que se intenta votar acá Justamente tiene que ver Con lo que decía Huanco De cómo hacemos Para Si se quiere auditar Si se quiere Tener determinado control Sobre Por ejemplo Las obras que se están haciendo En la 31 ¿Por qué? Esta ley Que es la ley de urbanización Por la cual el barrio Viene peleando Hace tantos años Se vota en la Cámara De Legisladores De la Ciudad de Buenos Aires Hoy En la legislatura De la Ciudad de Buenos Aires Hay mayoría macrista ¿No? Entonces El gobierno de Cambemos Tiene la mayoría En la legislatura Tiene el gobierno Lo que nosotros queremos Es poder tener Determinada representación Para que esos proyectos De ley Lleguen Y hagan el circuito En la legislatura Que tengan que hacer Y algo que se decidió En el barrio Con la participación De un montón de vecinos Como es La ley de urbanización Del barrio ¿Por qué es importante la ley? Porque da garantías Digamos Porque una ley Establece por escrito Por ejemplo Cuánto le van a salir O cuánto va a tener Que pagar cada vecino Por su vivienda Si el proyecto de urbanización Implica el mejoramiento De su vivienda O viviendas nuevas Eso si no está escrito Por ley Deja de tener Muchas incertidumbres Digamos que me parece Que son las que tienen Muchos vecinos Cuando se acercan A las reuniones O se acercan A las distintas instituciones A vos te pasará mil si también Dicen Bueno está buenísimo esto Está bien que haya obras Ninguno de los que estamos acá Estamos en contra De que haya obras En el barrio Lo que queremos Es que esas obras Sean para bien Y que sean realmente Un derecho A la vivienda De los vecinos Y las vecinas Entonces ¿Se van a frenar las obras? Las obras no se van a frenar Lo que nosotros queremos hacer Es Tratar de impulsar Una mayoría en la legislatura Que haya más compañeros Legisladores Que representen Ese proyecto de ley Que se generó Por ejemplo Desde la 31 Y que se pueda ejercer Sobre eso Determinado control Yo creo que Hay muchos vecinos Que están Consiguiendo trabajo Con las obras Me parece que eso está muy bien Y nos alegra Que pueda haber Más empleo Lo que Cada uno de esos vecinos sabe Es que esa plata Cada vez la rinde menos Digamos Y que más allá De que haya conseguido trabajo Tiene dificultad Para llevar a los pibes A la escuela Porque faltan vacantes O porque su mujer Tuvo que salir a laburar Porque con la misma cantidad De plata Pueden comprar menos cosas No están llegando A fin de mes Porque la leche sale Cuatro veces más Y te agrego algo Maru Para completar Esto que estoy diciendo El hecho de que Haya cooperativas Del barrio Que son las que están Trabajando En las obras En parte de las obras Porque en otra parte La están llevando adelante Empresas Pribadas De las cuales en otro momento Hablaremos Hablaremos Que tienen antecedentes Bastante oscuros En cuanto al incumplimiento A eso me refiero Pero la contratación De cooperativas Del barrio Es algo que está en la ley Es algo Que los vecinos Del barrio Cuando construyeron La ley de urbanización Se ocuparon De exigir De defender Y de poner en papel O sea No es una concesión Y esto me parece Que es importante Acá no hay Una concesión Gratuita Una gentileza De parte de ningún Funcionario De decir Contratamos cooperativas Del barrio No, no Eso está puesto en la ley Eso tiene que ser así No puede ser de otro modo Es más Deberían ser más Las cooperativas Si uno podría decir Bueno ¿Cómo se distribuye? Entre qué sectores políticos Con qué sector hay afinidad Pero bueno Eso pasa En todos lados Pero el concepto De los vecinos De cooperativizados Trabajando en obras Es algo que está en la ley Y que pelearon los vecinos Para que tuvieran la ley Tampoco se le ocurría A ningún funcionario Entonces me parece Que eso es importante Resaltarlo Porque a mí Como lo vengo escuchando En el barrio De voz de los vecinos Bueno Pero qué pasará Si votamos Y si acá Y si pierde el macrismo Entonces nos vamos a quedar Sin trabajo Y se labura mucho Sobre eso Sobre ese imaginario Sobre ese susto Entonces dejar en claro esto No, miren Las obras continúan Porque hay una ley Hay un interés Aparte del gobierno En llevarlo adelante Y el tema De que haya cooperativas De vecinos Es algo que dice la ley Es algo que tienen que hacer Sí o sí Entonces digo Me parece que eso Hay que ponerlo En blanco sobre negro Hablando de esto último Sí La verdad que Digamos Que no tiene que tener miedo Para nada Porque realmente Lo decía vos Está bien claro Que Es más Hoy Hay un incumplimiento De parte del gobierno De la ciudad Porque realmente Las cooperativas Deberían construir Las viviendas No Empresas privadas O sea Que hay un incumplimiento Digamos Están las cooperativas Pero no le están dando La construcción de viviendas Entonces Ahí hay una Una desigualdad Digamos En cuanto En lo que dice Nuestra ley Digamos Que el mismo cooperativista Que vive en el barrio Tiene que construir Las viviendas Para lo decir En el barrio Hoy No se está cumpliendo eso Hay empresas privadas Que están haciendo Las viviendas Y la verdad que Y están las cooperativas Para poder hacerlo Y bueno Yo creo que El cooperativista No debería tener miedo El día domingo De votar Entrar al cuarto oscuro Poder elegir libremente Por quien Él lo decida Porque realmente No únicamente Termina acá Con todo este mejoramiento Esto tiene un proceso Muy largo De urbanización En la cual El gobierno De la ciudad Debería Tener en cuenta Todas las cooperativas Para que puedan hacer Las viviendas Acá Se va a construir Más de 1500 viviendas Y hay un proyecto De poder Extender más viviendas Hacer más viviendas O sea que Yo creo que Yo como vecino Y la verdad que Como militante No estoy en contra De los cooperativistas Ni de nadie Sino que queremos Que tengan más trabajo Que sean mejor logrados Que estén dentro Del marco de la ley Que tengan obra social Que puedan cobrar Como corresponde Y la verdad que Eso es lo que Uno lucha Para que realmente Los cooperativistas Tengan la felicidad De poder Estar cubiertos Como marca de la ley Eso es lo que decimos Por eso Hoy Decimos que Lo mejor que puede pasar Es que el gobierno De la ciudad Le dé trabajo A las cooperativas Que vinieron haciendo Las obras En todos los sectores Que le den la obra Y que hagan Viviendas Los mismos cooperativistas Los mismos vecinos Para la comunidad 31 Así que La verdad que Si, 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 no las empresas Si, y cómo está El tema de los comedores Cómo está en el barrio El comedor Los merenderos Creció mucho La demanda De la gente Ahí justo A través de un tema En el cual Nosotros Nos recorriendo Por lo menos Diferentes sectores Y hablando con Con diferentes personas Que están a cargo De comedores Ven que La cantidad De gente Que empezó A ir al comedor En estos 18 meses Es exponencial Es grande Que antes No se veía Digo Hay comedores Que le bajan Para 150 personas Y hoy Tiene que Ver cómo Hacer magia Para Dar alimentos A 250 personas Y por ejemplo En el sector ferroviario Hace poco Se abrió Un comedor De un grupo de madres Se juntaron Que dijeron Que no estaban Llegando directamente Con la plata Y se pusieron A pensar ¿Qué podemos hacer? Se pusieron A abrir un comedor Comedor comunitario Que apenas lo abrieron Se les llenó El cupo De 100 personas Y están viendo Cómo lo puede sostener El día a día De cómo poder comprar La garrafa La garrafa Que te va a costar 250 o 280 pesos Depende donde lo compres Que antes Tenías la garrafa social De la presencia En el Estado Nacional Que te la subsidaba A 77 pesos Digo Eso es importante Walter Yo lo decía Esta semana Y no me acordaba La verdad que di el precio El lunes Creo que hablaba Del tema de la garrafa O el viernes No recuerdo Y había dado Precio de 120 Porque me acordaba De 120 Y que ahora está Entre 250 y 280 Tenés razón Arrancó con 77 pesos La tarifa De la garrafa Acá en el barrio La tarifa De la garrafa De la ciudad 280 más Y te pones a pensar Y digo Y hay gente Que bueno Por ejemplo Las personas Que están ahí Se ponen a hacer Digo No tienen para comprar La garrafa Porque no les alcanza Digo Tienen que empezar A agarrar leña Para empezar a hacer el fuego Que no se veía hace mucho Y es tristísimo Digo Gente que Que podía comprar la garrafa Que podía comprar el fideo El azúcar Que antes costaba 3 pesos con 20 3 pesos con 40 Hoy te sale 24 26 pesos Y ves como Creció directamente En poco tiempo Walter Perdóname Vamos a repetir Viste que en el barrio Pasa que por ahí La gente de inmigrantes No camina Y no va al barrio chino No llega O no va al ferroviario Por ahí le llegan La escuela A los pibes Pero después Hay gente que Se queda en su lugarcito Entonces está en Güemes Y no camina Hasta Correo Que se yo Esto está pasando De verdad En el barrio O sea Hay mamás Hay papás Hay gente Que se está reuniendo Y está cocinando Esto lo hablábamos El otro día Con leña Están haciendo Con la cacerola Con la soya Leche Merendero Con más de 100 pibes Imagínate Que para una familia Que tiene una familia Numerosa Que tiene que calentar El agua para bañarse Tiene que calentar El agua para desayunar Tiene que calentar El agua directamente Para cocinar Y la garrafa De 10 kilos No le alcanza Imagínate Si tiene que comprar Dos por mes Son casi Son 500 pesos 560 pesos Antes salía 120 pesos 150 En invierno El Estado Nacional Te duplicaba El monto directamente Para que puedas comprar Porque se entendía Que a veces aumentaba O no Te aumentaba 350 pesos El subsidio Del programa hogar Y hoy no lo están haciendo No están aumentando eso Y hay gente Que a veces me pregunta ¿Cómo puedo Para tener el subsidio Del programa hogar? Pero siguen depositando 77 pesos Y después Bueno Después pasan las cosas Que pasan Después pasa Que empiezan a aumentar Los episodios de violencia En el barrio Los episodios de robo Que estamos viendo A lo largo del último mes Medio y medio Uno se empieza a enterar Que Después ¿Cómo? Si no pasaba más Eso acá Los pibes ganan La escuela ¿Está loco ¿Qué está pasando eso? Mirta Sí Ha sucedido Muchos episodios De violencia De robo A los chicos Pero como decís vos Que quizás La parte de inmigrante Que no camina Porque quizás De ahí nada más Se va para el trabajo Vuelve a su casa Pero gente que Compañeros que van Recorriendo Distintas partes Del barrio Sí A mí me pasa Que voy hasta el fondo Y veo eso Pero no desde ahora Que no Hace bastante Que veíamos Los merenderos Que no iban tanto Ahora están llenos Los chicos Van a buscar la merienda Los papás Que no llegan Es una decisión También De decir ¿Qué hago? ¿Voy o me quedo? ¿Y quedan sin trabajo? No tan solo Y también vamos Viendo Que dicen Hay obras Sí, hay obras Pero después Acá tenemos En relación Queda todo Ahora está todo Embarrado No se puede caminar Chicos que llegan Con todos los zapatos Pero A Montevarro Y que llegan Hacia la escuela A mí me hizo Como que El otro día Yo venía charlando Y caminando Y me hizo recordar Cuando era chica Llegar con los zapatos Llenos de barro Al colegio Era como ¡Wow! Creo que En vez de avanzar Hemos retrocedido mucho Quizás a uno No le da importancia Pero sí Hemos retrocedido mucho Que quizás No nos damos cuenta Tiene que ver Con el destrato Acá nosotros Nos hemos cansado De decirlo Andá a hacer El desastre Que hiciste con las obras De dejar tres meses Los barriales En Libertadores En Cayovi Quintana Andá a Recoleta A ver si aguantá Tres meses Con las montañas De tierra El barro No existe eso Entonces hay un desprecio En un punto Hay un desprecio Hacia la persona Que es inadmisible Intolerable Bueno Este Estimada gente A Maru La tenemos de candidata A Misi también La tenemos de candidata Somos dos candidatos Candidata Va a poder votar El conductor De este hermoso noticiero Que lo ven todos los días Va a poder poner su nombre Este domingo En la urna No pero bueno Tenemos el gusto De En esta lista De unidad ciudadana Bueno Está Maru Que es una histórica militante El bache también El bache El profe Bueno el profe El profesorado tiene tres años Pero nosotros en el barrio Acá estamos ya hace diez Ahí con Juan Comenzamos hace mucho tiempo Por eso Y digo Una histórica militante Aquí del barrio Después Está Aldana También camina bastante Aquí Sofía 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 González Sofía también está De candidata a diputado O sea Hay varios De los que estamos Todos los días Aquí en este barrio Que Bueno Estamos ahí En la lista Y bueno Estamos en esta lista Porque estamos convencidos Que es la lista Que puede Ponerle un freno A esta política Tan desastrosa Para Para el pueblo argentino Y Más en chiquito Para los habitantes De este barrio Porque no es solamente La Cumplir con Con la ley Y avanzar en la urbanización Sino Como bien decía Juan Con no poner un control Poner una mirada Una lupa Sobre qué van a hacer Porque Este Después hay que sostener Hay que vivir acá Después hay que vivir O después hay que poner las tarifas ¿No? ¿Cómo vamos a pagar la luz? ¿Cómo vamos a pagar el agua? ¿Cómo vamos a pagar el gas? ¿Con qué salarios? Bueno Todas esas cosas Se juegan El domingo También en la elección La necesidad De poner En el Congreso de la Nación En la legislatura De la ciudad Representate al pueblo Gente que defiende Los intereses De los que menos tienen Gente que defiende Los intereses De los ricos Ya está Están en la Casa Rosada Tienen sus diputados Sus senadores Tienen mayoría En la legislatura de la ciudad Y ya vemos lo que nos pasa ¿No? Con ello Entonces bueno Un poco Esa es la La invitación A Apoyar esta lista Que es la lista de Cristina En parte Bueno Para terminar Bueno Yo más que nada Ponerle un freno Tanto en el Congreso Nacional Como acá en la legislatura de la ciudad Ponerle un freno A este gobierno Neoliberal Que avanza Con políticas De exclusión Con políticas Que van contra Los trabajadores Contra los docetes Contra los trabajadores En general Porque realmente El poder adquisitivo De cualquier trabajador Hoy La autoridad cayó Las cosas suben Todos los días Y la verdad Que así nos vamos Bien Entonces Es importante Que todos los vecinos Tengamos conciencia Y sepamos Que este domingo Tenemos que ponerle un freno A este gobierno De Macri Y la red De la ciudad Para poder Nosotros Este Ser parte ¿No? Parte Digamos De la ciudad Con participación Desde acá De la villa ¿No? En cuanto al tema Urbanización Por eso decimos Que este domingo Que nos acompañe Con la lista 501 Filmo Recalde Para poder Este Por lo menos Llegar A ser El tercio O el tres cuartos Digamos Para En la Cámara De legisladores Así que nada Para poder discutir La salud La educación El trabajo La inclusión social En legislatura Necesitamos ser Por lo menos Llegar a 30 legisladores Así que bueno Nada Gracias por la invitación No, gracias a ustedes Por venir El tema de fiscal El tema de fiscalización Eso está Está cubierto La gente si quiere Algunos sumarse Quiere colaborar Se puede acercar ¿Cómo está Sonarú? ¿Cuándo nos juntamos? ¿El jueves? El jueves Mañana nos juntamos En el local De Proyecto Popular En el local De Betty En Proyecto Popular En el barrio Güemes Nos vamos a estar Juntando todas Las fuerzas Que somos muchísimas Más allá De las que estamos acá Que formamos parte De Unidad Ciudadana Así que los esperamos Los que se quieran Colaborar con algo Ahí mañana Siete de la tarde Vamos a estar En el comedor De Betty Organizando un poquito El fin de semana Bueno Muy bien Gracias por haber venido Buena elección Igualmente Que acompañen Los vecinos Aquí en el barrio Que aparte Viene invicto El Frente Para la Victoria Aquí en el barrio Pero después salió A decir En las últimas elecciones No, ganó En todas las villas De la ciudad Mentira En casi todas La padre Mujica Eso fue un tema Porque le habían sacado El titular de primera plana Ganaron en la Villa 31 Bastión Peronista Y después tuvieron Que salir a desmentir Que había ganado El Pro en la 31 Había ganado El Frente Para la Victoria Casi con el 60 70% De los votos En segunda vuelta Como el 75 En segunda vuelta Así que ganaron Con el 75% Así que Bueno A defender el invicto Vecino